No canto ninguno Ay si te veo, ay si te veo Delicia, delicia, así no se me mata Ay si te veo, ay, ay si te veo Delicia, delicia, así no se me mata Ay si te veo, ay, ay si te veo Delicia, 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 así no se me mata Ay si te veo, ay si te veo, ay si te veo Delicia, 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 así no se me mata